de mi hermano Julio Ramírez, él viene, él viene, nosotros somos de Ancash, llegamos a Lima y nos olvidamos de nuestras raíces, por ejemplo nos olvidamos de la comida tan rica que tenemos, el papakashki, el kui, y en lugar de comer esos platos se van a comer Kentucky, Pizza Hut, y en vez de comprar en el mercado central o en la parada, se van al Yokey Plaza, esta canción se llama Vuelve a tus campos. Esta canción dedicada para toda la gente de Radio Gigante. ¡Gracias! Ya no te acuerdas de aquel cerro, que no recorriste en tu niñez, tentó vivir junto al cemento, que está cambiando, al parecer. Ahora te vas, Yokey Plaza, con tu tarjeta y celular, ya te olvidaste del Guayquichá, la Pachamama y de tu guay, vuelve a tus campos, junto al maíz. Canta tu tierra, renacerás. Vuelve a tus campos, junto al maíz. Canta tu tierra, renacerás. ¡Ya ves! Canta tu tierra, renacerás. Ahora te vas a otras tierras Tokio, París o Nueva York Te fuiste en busca de tus sueños ¡Oh sorpresa! No fue como pensaste Luego regresas tan cambiado Te gusta la pizza, el Burger King Ya te olvidaste de la quinoa ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vuelve a tus campos Junto al maíz Canta tu tierra Renacerá Vuelve a tus campos Junto al maíz ¡Oh, oh, oh! Canta tu tierra Renacerá ¡Ya ves! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!